Música Grandes traidores a España desenmascara a los judas que cambiaron para siempre la historia de España. Se trata de una serie de relatos en los que vemos como diversos personajes a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En nuestro país no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes y hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. También hemos aceptado que mis y los personajes directamente actúen y se comporten de manera ruin pero que hayan sido tratados como auténticos paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y seguimos hablando de fichajes, vamos con Ciudadanos. El presidente de la formación, Albert Rivera, ha presentado a una de las últimas incorporaciones, el exabogado del Estado Edmundo Bal francés, para las listas de la formación para las elecciones generales del 28 de abril. Ocupará el cuarto puesto en la lista por Madrid. Edmundo Bal, abogado del Estado, fue apartado de la causa contra el intento de golpe de Estado en Cataluña porque perdió la confianza del gobierno. Bal era el encargado de defender los intereses del gobierno en esta causa que juzga a los líderes del Prusés como responsable penal de la abogacía del Estado, un órgano que depende directamente del Ministerio de Justicia. Pero el Ejecutivo lo destituyó a no compartir su propuesta de acusar por rebelión a los máximos dirigentes que llevaron a cabo el golpe separatista. Como ustedes saben, la abogacía del Estado optó por no presentar la acusación de rebelión, sino la de sedición. Más fichajes de Ciudadanos. También ha fichado a Marcos de Quinto, exvicepresidente ejecutivo de Coca-Cola, que será el número dos de la lista de Ciudadanos por Madrid para las elecciones generales del 28 de abril. Un hombre conocido por su actividad en el mundo empresarial al frente de Coca-Cola. Y Sara Jiménez, la abogada gitana que Ciudadanos presentó hace unos días, será la número tres. Albert Rivera dijo que quiere que sea la primera mujer gitana que forme parte del gobierno de España. Estos son los principales fichajes que nos presenta Ciudadanos. ¿Qué os parece? Poco puedo decir. Yo es que tengo que reconocer que Ciudadanos es un partido que me interesa poquísimo. Quiero decir que yo veo tanta bandera europea y me deja así un poco... Me reconocerás que lo del Mundo Bal sí es significativo. Sí, pero también reconoceré que era un partido muy combativo en Cataluña que se ha ido diluyendo y cuyo mensaje yo sinceramente no sé qué proponen. Y luego esos prejuicios que tienen, como esos cordoncitos sanitarios que ellos han padecido y que quieren ahora implantar, pues no me hacen ninguna gracia. Yo del Mundo Bal, vuelvo a decir lo mismo que con nuestro querido Fernando Paz. Habéis perdido un buen abogado para ganar a un mal diputado. Es decir, creo que posiblemente su papel debería haber sido otro y podría haber hecho un papel todavía. Es decir, es una persona que ha estado ahí y sabe realmente lo que ha pasado. Está todavía además el juicio del proceso en marcha. Pero bueno, yo entiendo que la han podido convencer. Le fastidiaron precisamente por tener una posición digna. Le fastidiaron. ¿Por qué ha elegido él o por qué va a Ciudadanos? Quizás porque ha sido la primera oferta que ha recibido, no lo sé, no me acabo de cuadrar. Tampoco sé lo que piensa muy bien este hombre. Es decir, respecto a los otros, bueno, lo de la señorita Estasara Jiménez, me parece un poco demagogia por parte de Ciudadanos. No le doy más eso. Oye, ojalá esta chica saca un buen papel. No tengo nada que decir. Y luego está el vicepresidente de Coca-Cola. Hombre, el vicepresidente de Coca-Cola, podemos hablar de su gestión empresarial o podemos hablar de que ha perdido los juicios en frente a los trabajadores en todas las instancias habidas y por haber. Por saltarse la ley una y otra vez. Por cerrar factorías y manteniendo además la de Cataluña, curiosamente. Es decir, cerrar la de la de la de la Cataluña. Por la pérdida de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Tampoco veo. Es decir, ¿qué pretende ganar Albert Rivera poniendo de número dos por Madrid al vicepresidente de la Coca-Cola? Que le invite a Coca-Cola. No sé, son de estas cosas. Es decir, ¿no tiene un valor político más potable que poner ahí? Es que, vamos a ver, yo no sé si... Pero, de verdad, entre la población, o sea, en la conversación habitual, decir vicepresidente de Coca-Cola no es precisamente para sacar pecho. Claro, es decir, yo no sé, pero bueno, es decir, no sé en qué están pensando. Pero quizá esto obedezca a la naturaleza de Ciudadanos. Como un partido que no se sabe si sube o baja, si va para derecha o izquierda, y que yo creo que tiene un espacio hasta que los partidos se reconstituyan y ese espacio lo vayan cada vez empequeñeciendo. Creo que ya se han cometido, Ciudadanos ya han cometido bastantes errores. Y el tener que ir de fichaje en fichaje es lo que le pasa a los equipos de fútbol en crisis. Lo que pasa a los equipos de fútbol en crisis. A ver si para remontar la temporada hago un par de fichajes, ¿no? Pero, Juan Antonio, incluso los fichajes a mí no me gustan. Porque yo creo que... Porque es lo que encuentra... A ver, Javier, lo que encuentra es el mercado. No, vamos a ver. Es decir, ¿tú crees que Albert Rivera puede ir a fichar generales? No, no, claro. No, me gusta el abogado del Estado. El abogado del Estado me va a hacer un fichaje potente, pero el resto de los fichajes, como Manuel Valls en Cataluña, es pegarse un tiro en el pie, que se ha hecho un froidán. No, pero es que es peor. Es que lo de Manuel Valls es que está impuesto por Macron. Sí, sí, por eso te digo. Claro, claro. Es que es el partido de los francesados, es el partido de los extranjeros. Pero el extranjeros en el peor sentido de la palabra, el de los servicios extranjeros. La abogada gitana. Mira, hacer demagogia y recalcar que es una abogada gitana, ya empezamos a marcar diferencias. Es decir, yo creo en la igualdad. Y como creo en la igualdad, yo no remarcaría que es una abogada gitana que se viene conmigo. Es una buena abogada, punto. Y ya está. Claro, ya está. Ahí caemos en la trampa. Y luego, claro, ficharme al segundo de la Coca-Cola, con los escándalos que ha tenido y tal, me parece a mí de una irresponsabilidad. Es que cualquier espectador entre en Google y ponga Coca-Cola, problemas sindicales. El tema de las espartanas. Pero bueno, yo... Es que, vamos, tiene ahí para el resto de la noche. Hay una cosa, yo creo que si fuera hace un año, fichaba a Monchi, que por cierto acaba de volver a Sevilla, pues para que le ordenen un poquito el mercado de fichajes, porque en Castilla y León me cogen a petardas con un pasado, un pasado que venían de 18 años, de estar chupando en un partido que ahora dice que es en blanco y negro, ha tardado 18 años en darse cuenta. Me ficha este empresario de duosa credibilidad, con los escándalos que ha tenido. La abogada gitana, que ni sí ni no, ni todo lo contrario, hemos fichado a una abogada. Y luego Manuel Valls, que va el cuarto en intención de votos en Barcelona. El cuarto, después de Aracolau, después del hermano del borracho de Madagal, y después del PSC, que ha hecho una lista muy catalanista, por decirlo en terminología suave. Por cierto, el Partido Popular en Barcelona es que desaparece, que posiblemente no tengan ni un escáneo. La situación es... Claro, cada uno recoge lo que siempre. Y tiene un buen candidato, ahí se usa Pou, ¿eh? Pou se salva. Pou son todos los candidatos que no sé qué pinta en el Partido Popular. El presidente de Empresarios de Cataluña, un hombre que sí tiene una... Ha tenido una presencia política desde el mundo empresarial notable, frente al nacionalismo. Y se va a comer el marrón. Ha llegado el último, se va a comer el marrón. Por cierto, Ciudadanos baja en Cataluña. Ciudadanos cada vez descapada en Cataluña. Por eso lo digo. Es donde estaba haciendo un papel digno. Yo creo que el papelón que está haciendo, precisamente para mal, es en Cataluña. Y está subiendo porque dobla su intención de voto en el resto de España. Edmundo Bal, esta mañana, lógicamente, en los medios de comunicación, en la radio, le han preguntado que si era una vendetta contra Pedro Sánchez. Él ha dicho que no. Edmundo Bal, sí es un tipo muy respetable. Ha dirigido, no lo olvidemos, durante 16 años, con todo lo que conlleva de los ejecutivos que ha habido en 16 años, la acción jurídica del gobierno en causas como los Puyol, el Proces, la Gürtel, y que ocurrió, para que nos aclaremos, que el gobierno de Pedro Sánchez, en noviembre del año pasado, con lo cual está todavía calentito, lo releva como jefe del Departamento Penal de la Abogacía del Estado por, y las razones que dio Pedro Sánchez, pérdida de confianza por sus discrepancias en la causa del 1 de octubre. Y, Bal defendía acusar por rebelión la línea de la Fiscalía, que era la misma, y la abogada general del Estado, Consuelo Castro, la que conocemos, optó por la sedición y la malversación. Ese choque, evidentemente, evidentemente, por mucho que Bal diga lo que diga y que él no actúa por reacción a aquellos hechos, está alineado, evidentemente, contra la causa secesionista y va derecho a Ciudadanos a conseguir ese rescate de votos que acaba de decir Javier, que están perdiendo en Cataluña. Es decir, Inés Arrimadas ya empieza a acusar agotamiento. ¿Y qué hace Álvaro Rivera? Pues fichar al que encarna un poco a nivel, vamos a decir, más o menos en esos 16 años de gobierno donde ha estado en dos gobiernos que sepamos, diferentes a una persona que ha mantenido una línea de actuación contra la sedición catalana a la que ha acusado de rebelión y él sigue manteniendo que eso ha sido una rebelión. Entonces, ha llegado Álvaro Rivera y ha dicho vente para acá, para acá. Ahora, yo, como bien dice Juan Antonio, yo no lo hubiera hecho. Si tú tienes una carrera de abogado y tienes ese prestigio, etcétera, etcétera, no te metas a ninguna lista política. Es decir, continúa siendo un abogado de prestigio, escribe, da conferencias, haz lo que sea, pero no te prestes a conseguir votos para un partido porque vete a saber lo que va a ser de ti. Es decir, que ya quedas marcado. O vete a saber lo que hace ese partido. Es decir, tú ya quedas marcado. Esto es lo mismo que yo estoy en total desacuerdo con los periodistas que se supone que tienen que ser independientes y de repente te los encuentras militando en un partido. Pero tío, y entonces tú todo lo que has dicho y lo que has opinado, ¿qué pasa? ¿De dónde viene? O sea, no puedes de repente pasarte a la política y lo mismo la judicatura. Los bailes que han hecho los jueces de la Yenca y ministros de ahora estoy en un tribunal tal, ahora estoy en el partido político, ahora milito, ahora no. Eso me parece contraproducente. Me parece contraproducente. David, no, el periodismo es distinto porque hay un periodismo de trinchera o combatiente que tú puedes manifestar simpatías por tal o cual medio y eso te posicina ideológicamente. Los partidos no son puros. Bueno, o no puede estar... Te quiero decir, yo ahí lo veo distinto ¿Cómo vuelves al lado de la independencia? Es que yo creo que el periodista no tiene por qué ser independiente. Yo no soy un periodista independiente. El periodista no tiene que ser independiente. No, yo no lo soy. Yo mentiría yo no soy independiente, yo odio al país, algún pollo y sabe para... ¿Será tu caso? No, yo te quiero decir que en mi caso yo mentiría si me considero un periodista combatiente, no independiente. Tiene que ser imparcial, independiente, neutral... Y buscar la verdad. Una cosa es buscar la verdad, una cosa es buscar la verdad, pero yo diría si yo no tengo un sesgo político ideológico, yo mentiría, claro que lo tengo. Yo puedo ser independiente ante el aborto, no lo soy, yo soy propiedad. Yo entiendo a Javier, en vez de periodistas independientes somos periodistas combatientes. Eso es. Pero entonces vas y militas en un partido político, ¿no? Y luego quién te cree. A lo que voy. Voy a lo cubra. ¿Os imagináis? Podría ocurrir un gobierno finalmente dependiendo de los resultados electorales PSOE, Ciudadanos, RC o PNV. No es una locura. No es una locura. Puede ocurrir, podría ocurrir. Sobre el papel podría ocurrir. ¿Qué va a hacer el mundo vale? El mundo vale. ¿Denunciar al presidente de gobierno? ¿Qué va a hacer? Además, su partido que está más próximo del PSOE... un abogado del Estado, vale, sabemos lo que ha pasado, además, y al final le ponen el enganche y él se engancha, ¿vale? Es decir, ¿por qué Ciudadanos? ¿Piensa que acaso Ciudadanos va a defender mejor que otro partido esa lucha que a él le ha costado el puesto? Bueno, con el PSOE no va a ir. No, pero... Pero puede ir al particular. Él está en su derecho a escoger el partido político que quiere dar el paso. Por supuesto, Igual que todos nosotros somos libres de votar a quien queramos. Lo que me refiero es si muchas veces estos pasos que se dan, no sé si están bien reflexionados o... Él sabrá y llegado al punto de que se encuentre una controversia con su manera de pensar, pues de él dependerá tomar una decisión u otra. No, está claro. Bueno, sí, lo que pasa... No, quiere decir que hay un poco un cierto toque de temeridad. Pero lo que pasa es que ya, lo que os quería decir es que él hasta ahora que ha estado en ese cargo del Estado como jefe de la abogacía del Estado no estaba marcado políticamente y de hecho ahora ya lo está. Es decir, ahora se incorpora Ciudadanos ¿y ahora qué? ¿Cómo vuelves? Se ha ido a un partido que es la nada. Bueno, no, la nada lo que quieras, pero él ya está vinculado. El día de mañana le van a decir oye tú, estás opinando porque estás de acuerdo con las líneas de Albert Rivera. Sea quien sea, su adversario se lo va a decir. Cosa que siendo un abogado independiente, etcétera, etcétera, no se lo pueden reprochar porque son razones de Estado las que él aduce argumentos jurídicos, no políticos. Pero el distinto, fíjate, yo un juez no lo veo bien que vaya a la política y que se quede en ella pero no que vuelva a la judicatura porque un juez que ha militado en el Partido Comunista como Carmena o el juez prevaricador Baltasar Garzón pues no me fío de él después de haber pasado por la política y más con su sectarismo. Ahí sí se le exige que sea independiente. ¿Antes te fiabas? No, no, nunca. No, no, no. Ni antes ni después. Que no te fías de él después de haber pasado por la política me quedaba la duda que a lo mejor antes sí te habías fiado de él. Lo que pasa es que la zona lleva engaño porque es verdad que cuando se bajaba del helicóptero contra la droga y tal, no sé qué, no, ha sido el peor instructor que ha habido en España. Hubo una época muy buena en la operación Nécora efectivamente bajándose del helicóptero que están todos libres contra todo eso. Que están todos en la calle por su mala instrucción. El tema de la mafia del narcotráfico gallego y justamente por la mala instrucción y el mal instructor que demostró ser dio al traste con haber podido acabar con toda la mafia de una manera limpia y no lo hizo. Le iba a ir bajando del helicóptero y no sabía la mala instrucción que iba a hacer. Que él iba como un vengador tipo los jueces italianos ¿me entiendes? Y se ha demostrado que es un fracaso, un nefasto. Pero ahí es más complicado que un Juan Manuel Acármena militante del Partido Comunista tal, pues claro que si fuera un poquito más joven y quisiera volver a la judicatura pues sería poco creíble, ¿no? No sé si me entendéis pero un periodista yo creo que el periodista no tiene para qué ser independiente. Tiene que buscar la verdad efectivamente pero de hecho los periódicos clásicos se montaban en torno a partidos. A partidos. Cuando uno coge el liberal es que estaba vinculado al partido liberal. El periodismo el periodismo a verdadero mal que os pese se basa en la independencia y en un criterio de imparcialidad. Lo que lo veáis como lo veáis. Por eso no hay periodismo en lo que hayas propagado. Eso es así. Una cosa es que tú busques y unas veces machacará a la derecha otras veces a la izquierda otras veces al centro y otras veces a la derecha. Mientras que si tú estás militando en un partido político pues el momento en que tú machaques a tu líder te dicen fuera de aquí. Que me digas qué diario es ese para ir a comprarle. Bueno, muchos, muchos. ¿Cuál? ¿Ni uno? Muchos. Mira, hay uno que me encanta The New Yorker. Soy fan. Ah, sí, ya, ya. En este espacio de libertad que es Los Intocables escuchamos opiniones Por ejemplo, este espacio de todo gusto. El norte de Castilla. Pero son espacios. ¿Alguien ha coartado su libertad? No, no, no. Aquí no se ha escuchado. Es cierto, yo de mi experiencia que tengo, hay que decirlo claramente, a mí nunca se me ha dicho que diga nada que yo no quiera decir. Otra cosa que esté uno más acertado o menos. Pero que se te ha llevado a unos medios que te permitían decir esto. Porque hay otros donde no se permite o ya directamente no le llaman. Hay una criba previa, no, eso sé. Vamos a ver, aquí no ciencia ninguna. Es decir, el hecho de ser invitado a un sitio ya es que has pasado cierto filtro y luego la permanencia pues también tiene sus connotaciones. Bueno, quisiera recordarte que yo he tenido invitados de todos los colones muy variados durante mucho tiempo. Javier es el creador de monstruos. Sí, sí, sí. Les da cuerda y luego... Y ha habido gente que me lo ha recriminado de haber sido creador de algunos fenómenos. Yo he dicho que jamás hemos tenido miedo a la libertad. Estamos en esta mesa a quien haga falta para que explique lo que se diré. Porque ustedes que están ahí son los que sacan sus conclusiones. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para seguir con nuestro mercado de fichajes. Tenemos que ver cómo se están preparando para la temporada el PSOE y el PP. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km hora 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España. España necesita soluciones. Voy a decir los 10 puntos, el decálogo, que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones, divulgase, defendiese, representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad. Carlos Cuesta quiere escucharte. Es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie. Nadie. Pues jamás mentíralo todo lo que dicen. Jamás nos prohibieron hablar en catalán. 22 de marzo a las 22 horas. Primer punto y ustedes mismos me lo dicen. Primer punto. Imprescindible atajar el golpismo. ¿Esto qué significaría? La Antena soluciones para España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya llure y soberana. Estado considere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Podrás comentar todas tus propuestas al gran defensor de España. Quienes defendemos sin complejos, sin complejos, la unidad de España. Cena por España con Carlos Cuesta 22 de marzo. Reserva ya en el teléfono 669-728-673. Ahora las 10. Hasta entonces, ya saben, a levantar España. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, hasta comida más, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses es largo. Para ella es duro haber dejado a mis sobrinos. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ella, ¡ay! ¡Pero a qué grito! ¡Ay, mi príncipe! ¡Mi cosita preciosa! ¡Eres su mamá! Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo pero pasaron las necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La crónica política pasa por el mercado de fichajes y por la elaboración de listas de cara a las próximas elecciones. ¿Qué está haciendo el Partido Socialista? Bueno, pues Pedro Sánchez también ha estado elaborando sus propias listas en las que ha demostrado claramente lo que hace una purga absoluta en el PSOE. En las listas ha borrado a todos los disidentes y ha dejado fuera a todos los que fueran leales a Susana Díaz. La expresidenta de la Junta de Andalucía se ha limitado a decir tomo nota en plan bueno arregritos somos y en el camino nos encontraremos. Luego hablamos del Partido Popular pero el Partido Socialista lo más significativo ha sido esto. ¿Qué os parece? La declaración es clavísima ha entrado con la brocha chas, 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 chas borrando. Yo le reconocer que estoy disfrutando muchísimo porque luego no soporto ni a los que están ni a los que se han cargado con lo cual estoy feliz porque por lo menos en algo estoy ganando. Hasta Pepiño Blanco no va a repetir como de un diputado. Sorprendente el gran padre blanco de Pedro Sánchez que es Pepiño al que le debe todo hasta él lo ha quitado. Sí, sí lo ha quitado y eso que últimamente estaba haciendo méritos porque estaba desaparecido pero ahora había vuelto a hacer declaraciones locuaces para ganarse el respeto de un Sánchez que le tenía un poquito marginado. Los partidos políticos son fábricas de ganar elecciones son empresas de colocación. Lo que opina Sánchez y su equipo a lo que opina Susana Díaz y su equipo no disquepan en nada de verdad no disquepan en nada más que en temas estratégicos por decirlo de alguna manera pero ideológicamente son exactamente igual de sectarios. Yo recuerdo que la ley de memoria histórica y democrática de Andalucía es bastante más caniera que la ley de memoria histórica de Rodríguez Zapatero. La gente que me dice que Susana es la moderada es que es mentira son igual de sectarios es un tema de colocación. El Partido Socialista igual que el Partido Popular tienen un tema de colocación un tema de empleabilidad sobre todo el Partido Popular ahora que sus escaneos se ven mermados y son problemas no son problemas ideológicos el declarado de pesos a favor de la vida del aborto no tiene nada que ver con eso son temas de a ver cómo nos empujamos a ver quién se coloca aquí punto. Y aquí hay una diferencia muy importante con lo que hemos estado comentando con respecto a Vox es decir aquí no son fichajes aquí son luchas intestinas purgas intestinas la vida misma una vez más tampoco nos tenemos que escandalizar. Pero esto es la historia del PSOE desde hace muchos años las noches de los cuchillos largos pero es lógico es que es un partido con mucho aparato y claro ahí pues hay codazos cuando hay un movimiento expansivo como es el de ahora pues hay para todos o para casi todos pero siempre tiene que haber una limitación a la facción contraria porque en grandes bloques como este pues siempre hay varias corrientes otra cosa además que hay que tener en cuenta en esta selección se me ocurre que está haciendo Pedro Sánchez es que él puesto que solo puede gobernar con golpistas y con todas las facciones hispanófobas clásicas PNV ERC CIU como se llame en su momento BILU y tal pues él tiene que poner a gente completamente afín porque el salto mortal que va a dar para intentar constituir el gobierno tiene que ser con gente pues con poquitos escrúpulos en lo que respecta a la integridad nacional y a la igualdad entre españoles con lo cual ahí pues esa es la criba pero que se está haciendo a escala interna a diferencia de lo que está ocurriendo con los partidos que acabamos de ver que están captando gente externa porque quizá no tengan para abarcar tantas circunscripciones pues yo con Susana Díaz tomo nota también y además recomendaría a los votantes del partido de entrevista que tomaran nota porque aquí el tema es que Sánchez reproduce de nuevo el comportamiento de los de la vieja casta del régimen político es decir la purga el pongo a mis amigos es decir hay que tener en cuenta que los candidatos que los candidatos purgados de Susana Díaz son los que había elegido la militancia que no es que este es el que ha puesto a dedo a Susana Díaz y es el que ha puesto a Sánchez y Sánchez ha dicho fuera no, no es el que había elegido la militancia votantes del partido socialista y afiliados del partido socialista esto es reproducir de nuevo la castuza el no nos representan es decir bueno pues tomen nota yo tomo nota comentaban que había cerca de 40.000 nulos de gente que había tachado el nombre de Susana Díaz por parte de socialistas en las elecciones andaluzas que se podía dar en su contrario que los susanistas decidieran no votar o meter la papelera como nulo tachando al cabeza de la lista de los chistas que acaban de meter esto es otra cacicada pero efectivamente es una purga para hacer limpieza y quedarse con los amigos esa purga tiene unas cifras muy grandes porque en el senado son del 86% de las candidaturas y en el congreso de los diputados son el 80% o sea es que quiere decir que ha hecho una escabechina importante y luego en Andalucía el mensaje que le manda a Susana resulta que justo las cuatro provincias donde son cabezas de lista los ministros son Montero por Sevilla Mareje es un Montero que es la de Hacienda que es su peo enemiga grande Marlasca interior por Cádiz luego Luis Planas agricultura por Córdoba y José Guirao por Almería es decir que él ha estado pensando muy bien este desembarco en Andalucía y evidentemente todo va encaminado a cepillarse el susanismo es decir a desterrar totalmente y a desarticular el PSOE Andaluz y ella lo sabe entonces no es que tomo nota Susana Susana no es que tomes nota es que vayas buscando algún otro oficio que te ayude a pasar tus próximos años porque este viene con la cimitarra querida a cortarte la a degollarte si Susana que se busque otra cosa pero es el votante y el afiliado del PSOE Andaluz el que tiene que tomar nota de que viene el cacique de Madrid a decirle lo que tiene que hacer y a quien tiene que votar que esto es muy español por cierto que no vengan los de fuera a decirme a mí lo que tengo que hacer en un país tan provinciano pues claro en fin bueno pues purga absoluta del Partido Socialista ahora entramos en el Partido Popular pero antes una pregunta ¿te han abandonado los bancos? ¿tienes problemas de financiación? en ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días y ahora sí seguimos con este repaso a los preparativos de todos los partidos y completamos con el Partido Popular que también ha hecho una limpia en sus listas electorales también Pablo Casado ha tratado de borrar el marianismo y ha tratado de alejar toda sombra de nombres próximos a Soraya Sáenz de Santa María Casado de momento solo ha recolocado a la que fuera número 3 de Rajoy la exministra Isabel García Tejelina como número 1 por Valladolid da la impresión de que es una de las pocas que se salvan de una etapa anterior que hubiera podido tener una cierta proximidad con Soraya pero no muchos más entre los 5 primeros puestos estará sin duda Adolfo Suárez y Llana hijo del expresidente del gobierno y que ha vuelto a la política de la mano de Casado después del fracaso de su intentona de asalto a la presidencia de Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas de 2003 frente a José Bono más fichajes del Partido Popular la periodista Cayetana Álvarez de Toledo será la cabeza de lista del PP por Barcelona para las generales Álvarez de Toledo quien ya fue diputada en el Congreso de 2008 a 2015 sustituye como cabeza de lista al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz que lideró la candidatura en 2016 es una mujer muy cercana al expresidente del gobierno y del PP José María Aznar y lleva años trabajando en la Fundación FAES que él preside y es portavoz de la plataforma Libres e Iguales y otro periodista el malagueño Pablo Montesinos será cabeza de lista del Partido Popular por Málaga al Congreso de los Diputados en estas elecciones generales del 28 de abril Montesinos se reunió a comienzos de la semana pasada con el líder del PP con Pablo Casado para cerrar su fichaje como número uno por el partido por Málaga en los comicios de junio del 2016 recordamos que Carolina España lideró la lista del PP por esa provincia y le siguió en la lista la exalcaldesa exministra Celia Villalobos ¿qué os parecen los fichajes del PP? a mí no me gusta no vamos a ver Suárez y Llana que sea una joven promesa que vuelva a la política yo me parece nefasto y más si es para reivindicar la memoria de su padre por cierto será una joven vieja promesa no lo digo con segunda Álvaro Toledo pues tampoco me convence que no son fichajes y Pablo Montesinos hablando de periodistas es otro periodista que ha fichado por el mundo de la política yo creo que llega tarde Casado incluso con estos movimientos llega tarde e insisto el nuevo PP Suárez y Llana a mí me chirría bastante Suárez y Llana que prometió quedarse la Junta de Castilla a la mancha me parece que ni llegó a tomar posesión de su escaneo autonómico salió corriendo después de que fuera vapuleado por el cacique de la mancha por José Bono no son fichajes desde el punto de vista no son creo que González Pon sigue en Europa cosa que es para salir corriendo o mejor que lo tenga ahí no, no, no no son los fichajes que me hayan llamado poderosamente la atención va en la línea de más de lo mismo yo quería comentar una cosa un par de cosas al respecto de la vaya día de fichajes que llevamos por cierto no van a ir para nada esto parece el chiringuito sí, sí tertulia deportiva la ilusión de tu vida somos más clásicos de algunos se hablará solo hoy sí, sí por eso digo pues como con los fichajes vamos a ver evidentemente Casado tiene una labor dificilísima un PP pues que no estuvo a la altura con los golpistas con una corrupción que va a aflorar cuando quieran algunos medios aquí la inocencia de los medios pues no lo admitimos quieran destapar alguna alcantarilla y luego tiene además pues el hecho de que él tuvo que abrirse paso frente a otro sector con lo cual hace también su purga como también es lógico el sorallismo y el marianismo lo tiene que ir orillando tiene además problemas internos graves tiene un feijo que hace justo lo contrario de lo que dice le puntualiza todo inversión en gallegos es un partido que tiene gravísimas taras y luego por último pues algunos de los fichajes son escandalosos a mí lo de Illana me deja perplejo y cuento una batallita mínima a mí por cuestiones de Denaes pues me invitan a actos y trato de ir más o menos pues de forma equilibrada y hace unos meses fui a una charla del PP de estas charlas que dan ellos y estaba Illana bueno pues nos hizo un cántico un panegírico de su padre y de la transición increíble y claro si tú te dedicas a estudiar mínimamente lo que ocurrió te das cuenta que muchos de los problemas actuales están sembrados en aquellos días en aquellos días y uno de los sembradores fue don Adolfo no lo engañemos bueno pues yo le interpelé en fin la respuesta no quiero decir bueno sí la quiero decir en realidad está todo muy bien hecho pero el desarrollo no ha sido el adecuado pues no señor al punto al que hemos llegado es consecuencia de lo mal que se hizo de todo aquello es como me recuerda me recuerda a la Unión Soviética con respecto al marxismo no es que no hemos aplicado bien el marxismo bueno chico pues aplícalo verdad si es que funciona el aliado natural del CDS antes de que este desapareciera era el PSOE por eso digo que igual esa confusión ideológica que tiene el hijo pero con esto termino mientras que en el PSOE es un tema de nombres porque no hay una batalla ideológica en el Partido Popular los fichajes marcan mucho porque el Partido Popular está inmerso en una batalla interna ideológica entre comidas no ideológicas pero por eso es importante esos matices el discurso yo creo Javier que yo creo que los presidentes de están saliendo los medios estos días hoy en concreto los presidentes de las circunscripciones provinciales están de uñas porque esto no se había hecho así nunca es decir el cambio de método ha sido total porque normalmente eran las provincias quienes elegían a cabeza de lista siempre ha habido cuneros para que hayistas pero es que aquí ha habido un destrozo es decir ahora mismo el problema que yo creo que puede tener Pablo Casado es que los descontentos digan ah sí esto es lo que haces pues lo que te ha hecho Ignacio Gilázaro pues me voy pues me voy a otro partido pues no te voy a apoyar pues ándate tú desde Madrid y organízame tú a mí las autonómicas y las provinciales el 26 de mayo y luego también el asunto de los independientes les desmotiva porque hay gente que ha estado luchando pues yo que sé coordinadores generales gente de provincias que está ahí dando el callo desde el año Catapún y de repente aparece un paracaidista no sé qué no sé cuál su área de Zillana a arreglar el mundo y entonces están cabreados y en Génova están muy cabreados por la actitud de Pablo Casado y luego Pablo Casado que dijo que dijo en 2018 cuando en julio dijo y la frase es lo dije desde el primer día si yo gano nadie pierde bueno se ha cargado se ha cargado a todos los orallistas y a los marianistas bueno eso es nuestra madre yo creo eso es un gesto patriótico ese es el mandato que obtuvo ese es el mandato en las primarias que ganó yo creo que realmente yo lo que ha hecho Casado no lo tomaría como purga es que el marianismo está tan agotado tan desprestigiado ha sido tan infame que es que pero que él ha formado parte del sistema marianista que sí que sí pero es que hay nombres que si los pones en una lista la gente sale corriendo de los colegios electorales ¿le ha dado eso de Judas a don Mariano Pablo Casado? que sí que sí que lo sé pero bueno es el que ha ganado ganó unas primarias ¿vale? es decir pero es que hay nombres es que tú pones un nombre de Montoro en una lista electoral y la gente sale corriendo del colegio ya ya no puede ser claro ya no es decir no es que hay una purga no es que es una cuestión ya de sentido común si yo hay nombres de estos que los pongo aquí vamos a ver el Partido Popular hasta que ha llegado Casado la imagen la imagen que lo define es Sorales en el Santa María un bolso al lado y un señor en un restaurante poniéndose hasta arriba de whisky vamos a dejarlo ahí que tenía un disgustado vamos a dejarlo ahí es decir entonces claro pues bueno pues es decir pero que tampoco Pablo Casado a mí me parece que tenga una imagen renovada de qué ahora bien el Partido Popular Sociedad Limitada es decir sigue en lo mismo aquí pongo es decir se está eligiendo en función de qué de un determinado discurso político de una determinada ideología de un determinado programa no se sabe Cayetano de Toledo es decir que se ha tirado meses dando tortazos a Vox en la prensa ahora la ponen de número uno allí en Barcelona y esta que la que va a tener que un número determinado que hablar con los de Vox pero te voy a decir una cosa esto que es Pablo Casado en esa en esa supuesta renovación en esa supuesta fuerza también ha ido variando su discurso a tenor de la opinión pública es decir empezó muy fuerte que iba a cortar no sé cuántas cabezas iba a arreglar España y no sé qué casi montando a caballo y resulta que ahora pues depende de donde le venga el aire las alianzas que vea no sé qué o sea que tampoco es un personaje es más y yo coincido muchas veces contigo parece un hijo del marianismo o sea que lo es templando las gaitas según también donde le venga el aire y es lo que decías tú de la efebocracia que me ha hecho tío o sea define tu línea de actuación o sea mi identidad es que no soy marianista ni sorallista y si no gusta tengo otra claro fíjate David algo más fíjate David que el discurso que hizo en Málaga fue muy bueno el de Casado o sea y dónde está pues que ese discurso que es una defensa de España muy razonada muy interesante pues se diluye en los ajustes internos de un partido que tiene esas taras y es que esa es la realidad política claro demasiadas familias en una vieja estructura en una vieja empresa social limitada demasiadas familias dentro cada uno exigiendo su cuota de la tarta su mamandurria su mamandurria con muchos apellidos ilustres desde hace mucho tiempo en la política de la derecha lo de Suárez lo de Suárez lo de Toledo lo de Suárez esto es una renovación lo de Toledo al final dices pero esto no es la versión 2.0 a ver si vamos a ver lo mismo de hecho tal como se han hecho las cosas en Andalucía posiblemente era la única forma en que se podían hacer para sacar al Partido Socialista de la Junta pero la impresión que se ha dado no es buena no ante la Junta la impresión no es buena y la sensación que hay en Andalucía es que se está tardando mucho en tomar medidas y en esas famosas alfobras efectivamente no se sabe nada se configuró el gobierno pero las rectificaciones ¿dónde están? porque ya han pasado prácticamente los 100 días yo espero sinceramente que Vox a partir de mayo del 28 de mayo perdón del 27 de mayo en 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 las municipales y autonómicas y autonómicas son en Andalucía no hay autonómicas y las municipales se tomen medidas a partir de las elecciones de mayo digo yo que será cuando tendrán que empezar a mover ficha Javier este país va a estar paralizado hasta después del verano hasta después de horror porque el 28 de abril tenemos unas elecciones generales que va a arrojar un resultado insuficiente de formar un acuerdo de manera inmediata además son todos los partidos pendientes de lo que ocurra el 26 de mayo el 26 de mayo va a haber un montón de acuerdos por cerrar en un montón de sitios entre Pizos y Flatas nos vamos a ir al verano y a la vuelta para septiembre ya si eso empezamos a hablar de qué hacemos con este país que ya podremos formar gobiernos y empezar a trabajar yo digo una cosa con lo cual si tú ya estás pidiendo explicaciones de cómo no ha empezado a trabajar ya el gobierno de Andalucía es que también está supeditado a lo que va a pasar en estos y está también pendiente pero yo digo una cosa hay derecho a que un país que se levanta a las 6 a las 7 de la mañana esté paralizado un año entero por la casta parasitaria que es que estamos otra vez como estábamos hace 5, 6 y 7 años donde hay personas en los partidos políticos que no han dado un palo al agua que no han trabajado en su vida que han vivido de la mamandurria que han vivido de llevar la cartera a su secretario general y de hacerle la pelota de chuparle el culo y todos tenemos en la cabeza a los nombres entonces no hay derecho a que encima tengamos que votar a personas que no tienen ninguna experiencia profesional ni laboral ni nada más que hacer política política, política política porque a mí me ofrece más confianza una persona que diga oye yo he tenido un negocio he cuidado de mis trabajadores he tenido la gran corporación tengo mi currículum limpio he sacado la pobreza a no sé cuántas familias vale pero que me digan a mí que han hecho estas personas para que merezcan mi voto y el de los españoles nada pues además de eso tienes meses por delante es una tortura parálisis política incertidumbre empresarial es insoportable y reticencias a la hora de iniciativas en espera de ver cómo se acaba de configurar Italia aprendió a vivir sin gobierno años y Bélgica también y en España también hemos tenido alguna experiencia medio similar que no nos ha ido mal sin gobierno pero si hablas ahora con los empresarios que están muy preocupados con la situación actual de Pedro Sánchez todo el mundo dice lo mismo que está retraído no te creas que al día después de las elecciones se les van a pasar los complejos van a esperar a ver cómo se fueran gobiernos y hay que esperar las otras elecciones lamentablemente llegamos a la recesión es decir tenemos se va a juntar el primer medio año de este 2019 va a ser bastante yelmo hasta el segundo semestre no vamos a empezar a funcionar y esperemos que algo bien porque también puede ser peor pero lo que dice Juan Antonio dice vamos a llegar a la recesión recesión de la que no quieren hablar de la que no quieren hablar los consejeros económicos de los candidatos que por lo bajines y a la prensa les dicen que está ahí o sea es que es surrealista cuando se pongan a trabajar ya estaremos en la recesión claro o sea no hay derecho de verdad o sea no hay derecho yo haría yo haría una purga generalizada pero en todos los partidos políticos no iba a dejar títere con cabeza de verdad es una vergüenza la purga de Benito la purga de Benito les aplicaba yo a todos a mí me parecen todos abominables sinceramente os lo digo bueno pues de momento que sepáis que todavía tenemos por delante mucha novedad vendrán más fichajes vendrán más elaboraciones que horror vendrán más quítate tú para ponerme yo y recolocarnos ante esas elecciones bueno y luego hay otro y luego están los efectos cruzados es decir aquí hay un juicio que se acabará habrá sentencias es posible que haya unas elecciones en Cataluña en vista de todo el tinglao y habrá muchos efectos cruzados con lo cual nos llegamos a final de año con el país patas arriba entramos en la recesión pero no porque entre España en la recesión es que va a entrar la economía internacional y a ver nos encontraremos otra vez en una situación fastidiosa en 2020 gobierne quien gobierne pero con un agravante que España debe mal del 100% de su PIB porque hablabais de Italia Italia tiene una industria que el país va solo España no tiene nada ya no tiene nada que haga buen tiempo era el ladrillo lo que funcionaba y ahora que haga buen tiempo y que venga la suecas y que venga la suecas pero tampoco mucho porque como Nuevo Lloba no podemos bajar en coche a Madrid así que el panorama no pinta no pinta nada bien no pinta nada bien ya ya me molesta despedirme con este ambiente tan negativo pero ahora me vas a decir la película de esta noche hoy no sé cuál va la película de hoy pero bueno ahora yo traté de apostar por el optimismo una película siempre podemos recordar a Bismarck no pero sabéis por qué siempre podemos recordar a Bismarck sabéis por qué y lo ha dicho lo ha dicho muy bien Iván la febocracia porque el que con niños se acuesta cagaos se levanta vale pues con eso podemos has acabado de mejorar el tema del optimismo ya ven esto es lo que hay David Felipe Arranz muchas gracias por ese mensaje optimista para cerrar el programa muchas gracias Iván Vélez siempre un placer muchas gracias don Javier García Isaac muchas gracias un placer estar aquí de un periodista que no es independiente como yo que Dios nos ponga confesados Juan Antonio Aguilaro muchas gracias por haber estado con nosotros gracias también a todos ustedes nos vamos pero ustedes no saben que les dejamos con la película no sé cuál tenemos esta noche pero espero que sea buena y que disfruten de ella nosotros les esperamos mañana un día más aquí en Los Intocables nos vemos en los próximos días nos vemos en los próximos días que nos vemos en los próximos días